Muy buenas noches, señorita Nayib. Déjenme me presento. Soy estudiante de la Universidad Tribada de Tana y curso el sexto ciclo de la carrera de Psicología actualmente. El día de hoy le haré una entrevista con fines académicos y tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Asimismo, es mi deber informarle que esta entrevista será grabada y observada por mi docente Acaro, pero tenga usted plena confianza ya que nos regimos bajo un código de ética el cual impide que toda información que usted me brinde sea divulgada. Por lo mismo, necesito que usted me dé por favor su consentimiento para conseguir con la entrevista. Ya, tiene mi consentimiento. Muchas gracias. Muy bien, entonces daremos inicio a la entrevista con la fecha y la hora. El día de hoy es 11 de abril a las 6 y 45 de la tarde. Damos inicio a nuestra entrevista. ¿Me podría decir por favor usted, señorita Nayib, sus nombres y apellidos completos? Nayib Charlotte Núñez Vázquez. ¿Qué edad tiene usted, señorita Nayib? 20. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 18 de octubre del 2001. ¿De qué lugar es usted, señorita Nayib? Soy de Tacna. ¿Me podría decir su grado de instrucción? Soy estudiante. ¿Qué está estudiando? Estoy estudiando en la Universidad Privada de Tacna. ¿Su estado civil? Soltera. ¿Actualmente mantiene usted algún tipo de relación sentimental? No. ¿Profesa alguna religión actualmente? No. ¿Me podría brindar su dirección, por favor? Avenida Pinto 2252. Avenida Pinto. ¿Por donde queda el Complejo Deportivo de las Vicas? Ajá. Ah, miren. Por ahí también me parece que hay un skatepark, ¿verdad? Sí, queda cerca. ¿Ha ido usted por ahí? Pues sí, o sea, el lugar es conocido. Y ya la mayoría de adolescentes va con su familia o con sus amigos. Entiendo. ¿Pero usted ha ido o aún no hay? Sí, normalmente, o bueno, cuando mi mamá tiene tiempo, pues sacamos al perrito a pasear por ahí. Ay, bueno. ¿Tiene una mascota? Sí. Yo también tengo una mascota. Es un perrito peruano, sin perro. Pero es muy peculiar porque él es un perrito peruano de cobre del Inca, porque es color pey, no es negrito. Ay, qué bonito. Está muy bonito. Muy bien, señorita Nayib. Dígame, por favor, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Qué es lo que le está incomodando? Bueno, más bien mi hermana me propuso venir a hablar con usted porque, bueno, siente que tengo un problema. Pero, bueno, yo no veo tanto un problema. ¿Y cuál es este problema? ¿En qué consiste? Bueno, mi hermana dice que soy muy apegada a mi mamá. Pero, no sé, o sea, seguramente es normal en cualquier persona que esté así cerca de su mamá o que se preocupe por ella. ¿Cuánto tiempo usted está apegada a su mamá, como refiere a su hermana? Bueno, todo el tiempo. O bueno, todo lo que pueda. Como hago clases virtuales, pues no se me hace muy complicado. Entiendo. Y, ¿cómo se está presentando este inconveniente para que su hermana le haya recomendado venir? Bueno, dice que no es como que muy normal que esté tan pendiente de ella. Porque, bueno, o sea, de vez en cuando ella tiene que estar saliendo por temas de trabajo o por X o por Y cosa. Y cada vez que sale, pues, no sé, o sea, como que es muy incómodo para mí. Me pone un poquito mal. Y ya, pues, o sea, mínimo tengo que estar llamándola cada cierto tiempo para saber cómo está, dónde está, con quién está, y ya. ¿A qué se refiere con mal? ¿Me podría dar un ejemplo? Comienzo a darme como que tics, como que me tiemblan mucho las manos, comienzo a mover mucho la pierna, me duele la cabeza. Paro así 24 de 7 pensando en mi mamá por cualquier cosa. O sea, podría estar dando un examen súper importante. Y si no veo que mi mamá está en casa, pues, seguramente como que rendiría mal. Bien, entiendo. Y en un grado de intensidad, si yo le podría decir del 1 al 10, ¿cómo siente usted que se manifiesta esta incomodidad cuando no está su mamá? O cuando está lejos de mi mamá. Como un 4, 4.5. Entiendo. Bien, ¿y qué hace usted para no sentirse aquí, para no sentirse tan nerviosa, tal vez? Llamarla. Necesito saber dónde está. Y como que el nerviosismo que tengo acá como que baja un poco. Y luego como que pasa un poquito el tiempo y tengo que volver a llamarla para volver a estar como que más tranquila. ¿Y siente que esto le está afectando a usted de algún modo? Bueno, no sé si la palabra como que afectar sea, pero como que sí ha cambiado un poquito mi vida. ¿Y siente que está afectando esto a sus demás familiares? Bueno, yo creo que sí, para que mi hermana quiera que venga a conversar con usted. Entiendo. ¿Desde cuándo presenta usted este inconveniente? Aproximadamente un año, un año y medio. Y aparte de esos pequeños impacios que me ha comentado, ¿siente algún otro tipo de síntoma? Bueno, como le dije, dolor de cabeza, mareos, me tiemblan las manos, me sudan las manos, tengo tics en la pierna, muevo mucho la pierna. O sea, pues aparte como que a veces dependiendo, pues cuando es demasiado, como que se me va el hambre. Como que estoy así, como que primero que venga mi mamá, ya almorzamos todos, todos tranquilos. Y ya. ¿Tu mamá le ha referido alguna incomodidad con respecto a esto? Que yo sepa, no. Bueno, me acuerdo que una vez quiso salir con sus amigas por su cumpleaños y fue horrible, porque salieron más o menos como que en la tarde, en la noche. Y ya pues como que creo que le incomodó un poquito que le esté llamando, diciendo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Pásame tu ubicación. Y ya pues creo que le incomodó un poquito eso. Entiendo. ¿Tuvo usted anteriormente algún tipo de atención psicológica? No. No. Bien. Muy bien. En cuanto a las personas con las que vive usted, ¿me podría decir, por favor, quiénes son actualmente? Mi hermana, que es la mayor, mi mamá y mis abuelos. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Scarlett. ¿Cuántos años tiene? Veinticuatro. ¿Cómo es su relación con él? Bueno, antes, cuando éramos más jóvenes, como que sí hubo problemas, pero es como que algo normal con cualquier niño. Y ya como ya estamos un poquito más adultas, como que ya nos llevamos mejor. Entiendo. ¿Con su madre, cómo es la relación? Bien. Siempre ha sido bien. ¿Cuál es el nombre de su madre? ¿Cuál es el nombre de su abuelita? ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y seis. ¿Y con sus abuelitos? Bueno, con mi abuelo nunca he tenido, bueno, cuando era mucho más pequeña, como que sí me llevaba bien, pero actualmente no. Actualmente no, no me llevo bien con mi abuelo. Y bueno, cuando mi abuela estaba mejor, sí, sí, sí me llevaba bien con ella. ¿Cuál es el nombre de sus abuelos? Freddy y Margarita. Por medio, se está viviendo actualmente. Señorita de Nayib, he notado que no me ha mencionado usted a su papá. ¿Me podría referir por qué? ¿Cómo? He notado que no me ha mencionado usted a su padre. ¿Me podría referir por qué? Ah, bueno, es que no vivo con él. ¿Y por qué no vive con él actualmente? ¿Me podría decir? Ah, bueno, hace años él se fue de la casa, abandonó a mi mamá y a mi hermana. Entiendo. ¿Esta situación del abandono de su padre le incomoda? Bueno, sí, pero antes era como que peor. Entiendo. ¿Y cuál es la relación que tiene usted actualmente con él? Bueno, no es mucho, o sea, solo de vez en cuando como que me llama y es como que hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Ah, ok. Cosas así. No es la misma relación como la que lleva con su madre, en todo caso. No, todo lo contrario. Entiendo. ¿Un poco importante, tal vez? Pues sí. Es importante. Es todo lo contrario como me llevo con mi mamá. Bien. Señorita Najir, ¿su madre tiene actualmente otra pareja? Bueno, o sea, sí llegó a salir con otras personas, pero como que, no sé, como que no me llegaron como que a agradar. ¿Sentía usted celos de su madre? Pues sí, pero supongo que es algo normal. Entiendo. No, no le agradaban en todo caso las parejas de su madre. ¿No? Muy bien, señorita Najir, vamos a retrasurir un poquito en el tiempo. Y de repente, este, en algún momento su madre le ha referido cómo ha sido su embarazo. Bueno, cuando ella estuvo embarazada de mí, pues mi papá, bueno, de por sí cuando estuvo embarazada de mi hermana, mi papá se fue, desapareció así en totalidad. De ahí, este, regresó y embarazó a mi mamá. Y bueno, entre comillas se podría decir que es así como que un poquito diferente, pero de por sí, él dijo como que ya, este, voy a, voy a trabajar y no voy a estar mucho tiempo por el tema del trabajo. Pero, no sé, o sea, yo siento que fue más como que una excusa. Y que en el tema del embarazo, mi mamá y mi papá como que no paraban mucho tiempo juntos. Entiendo. Dígame usted, ¿recuerda algunos datos sobre su nacimiento? ¿Su mamá le ha comentado algo? Pues, bueno, o sea, no sé mucho que digamos, pero me acuerdo de que a pesar de que mi papá pues trabajaba fuera de la ciudad y todo eso, pues mi mamá igualmente como que, a pesar de estar embarazada, igualmente como que trabajaba y todo. Entiendo. Entiendo. ¿Sabe si su mamá tuvo algún tipo de complicación durante el parto? Eh, no. ¿No le ha referido? No, que yo sepa, no. Bueno, ya que usted me menciona que ha tenido, este, de otra hermana, ¿sabe si usted, si su mamá ha tenido algún aborto anteriormente? Eh, no, no ha tenido ningún aborto. Muy bien, eh, dígame, eh, ¿sabe usted si su mamá ha tenido un buen proceso del parto con usted? Ajá. No me lo ha mencionado, la verdad. ¿Sabe si ella ha sufrido de depresión postparto? No, no, no me estoy informada, la verdad. Muy bien, no le ha comentado, ¿no? De repente no, pero parece que ha tenido un buen, este, papá, ya que no me refiero, ¿no? Y a veces las mamitas también son un poquito confidenciales en ese aspecto. Muy bien, señorita Nayib, dígame, por favor, si recuerda usted algo con respecto a su infancia, ¿cómo fue su infancia? Ah, bueno, eh, mis padres de por sí siempre han sido como que muy apegados a mí. No sé si llegase a ser algo normal, aunque no, yo creo que sí. Porque, bueno, en ese tiempo, pues, los niños tenían que estar como que más protegidos por sus padres y todo eso. Me acuerdo que era un poquito más apegado a mi papá. Me acuerdo que paraba más tiempo con él. Y ya, nos quedábamos ahí viendo películas, viendo series, todo, todo bonito. ¿Compartía usted con niños de su edad? Bueno, solo en el colegio, porque con el tema de, o sea, habían niños en el vecindario que salían a jugar, con otros niños, o sea, como que con ese tema me lo prohibían. Entiendo. ¿Recuerda usted cómo fue su rendimiento escolar? Bueno, la verdad, este, a pesar de que mis papás como que trataban de que tengan un buen rendimiento académico, tenía uno muy malo. ¿Sus padres no iban mucho al colegio a ver sus solicitaciones? O sea, sí estaban como que enterados, pero, pero como que no buscaron una solución de por sí. ¿Tuvo usted algún problema en su aprendizaje? Sí, de por sí me cuesta, bueno, antes me costaba un poco más, pero en general me cuesta como que prestarle atención a las cosas o retenerlas. Entiendo. ¿A qué edad usted aprendió a leer y escribir? ¿Lo recuerda? No, pero mi mamá nunca me llevó a comentarle que tuve como que algún problema sobre eso. ¿Recuerda cómo se llevaba usted con sus compañeros en el colegio? Bueno, de por sí siempre, bueno, antes era como que un poquito más habladora, extrovertida. Todo eso como que me importaba mucho como que hacer amigos. ¿Y tuvo usted algún problema de conducta en el bar donde estudiaba? Bueno, de por sí el tema con la vestimenta, el uniforme y con el tema de las calificaciones, o sea, no entraba a clases y como que de por sí era un problema. ¿Por qué no entraba a clases y no ingresaba? Si no me gustaba el curso, no ingresaba. Entiendo. Y evitaba entrar en clases. Bien. ¿En cuántos colegios estaba estudiando usted? Como en cinco aproximadamente. En cinco, ¿me podría referir los nombres? A ver, en inicial estuve en Nuestra Señora de Natividad, de ahí me cambiaron a un colegio nacional que es el Pérez Liendo, que fue en segundo de primaria. De ahí en tercero me llevaron al Pedro Ruiz Gallo, estuve tercero, cuarto de primaria. En quinto me llevaron al Niña María, pero solo estuve como que medio año porque iba a jalar de curso. Como no era de ingresar a las clases y todo eso, iba a repetir el año. Y ya pues para evitar eso, mis papás me cambiaron de colegio y me volvieron a meter a Nuestra Señora de Natividad, que fue el colegio inicial. De ahí solo ese colegio tenía hasta primaria, así que en secundaria me metieron al Santa María Ufrasia, donde estuve, bueno, sí, donde estuve como que en primera de secundaria. Y de ahí me tuvieron que cambiar en cuarto de secundaria al Internacional de LIM. ¿Cuál fue, cree usted, el motivo por el que constantemente le cambiaban de institución educativa? Bueno, al comienzo, cuando me cambiaron de Nuestra Señora de Natividad al perejiendo, que fue el primer cambio de colegio, fue porque mi papá quería que esté en un colegio nacional, como para evitar gastos. De ahí, mi mamá no le gustó el colegio, así que me cambió al Pedro Ruiz Gallo, y en eso, mi hermano y yo estábamos en el mismo colegio, así que nos volvieron a cambiar a las dos, porque mi hermana en ese tiempo tenía su enamoradito, y a mi mamá no le agradó eso. Y ya pues, de ahí nos cambiamos de nuevo al colegio, al Niña María, en el Niña María me sacaron por el tema de que no entraba a clases, de ahí me fui de nuevo al Nuestra Señora de Natividad, me sacaron por el tema de que solo había primaria. De ahí me llevaron a Santa María Ufrasia, que era un colegio solo de mujeres, y pues por temas económicos me volvieron a sacar y me metieron a un colegio cristiano. Entiendo. Muy bien, señorita Nayib. ¿Cómo pasó usted su adolescencia? Bueno, o sea, sí estuvo bien. Nunca tuve como que ese problema de que, ay, que mamá molesta o que papá molesta, pero cuando mi papá se fue, que justo fue como que con el tema de la adolescencia, pues, o sea, sí me chocó un poco, la verdad. Me chocó bastante. Y ya. ¿Ha sentido usted momentos de crisis? Sí. Bueno, actualmente aún tengo como que uno que otro ataque de ansiedad, por así decirlo, pero cuando era pequeña como que era un poco más complicado, porque justo pues estaba el tema de mi papá y cuando estaba en formación o en clases, de repente como que, pucha, o sea, de repente me ponía a llorar o me desmayaba o me dolía la cabeza. O sea, incluso, este, cuando estuve en esa etapa, que no sé si se podría considerar como depresión, pero bueno, mi mamá me cuenta de que hubo un tiempo donde no podía tener movilidad en las piernas. Pero, la verdad, yo no me acuerdo. No se acuerda de este lapso, ¿no? Este incidente. No, lo olvidé. Bien. Bueno, de repente lo ha bloqueado temporalmente, ¿no? ¿Sus padres eran comprensivos con usted? Pues sí. Yo considero que sí, sí lo eran. O sea, como que a veces sí habían como que problemas, pero de ahí sí. Dígame, señorita Nayib, ¿ha tenido usted relaciones sexuales durante la adolescencia? Sí, a partir de los 16 años. Muy bien, bueno, esto es un tema un poquito delicado, ya que es intimidad, pero no se preocupe, que como le mencioné, todo es confidencial, ¿sí? ¿Tiene usted orientación sexual acerca de lo que es realmente tener relaciones sexuales? Bueno, no, de por sí, este, durante toda mi vida nunca, nunca he tenido como que información de parte del, del colegio, porque de por sí toda mi secundaria y los últimos años, la directora era cristiana y, bueno, no cristiana, sino que era muy creyente con Dios, era muy católica y de ahí, este, en el último colegio que terminé, pues, como que nunca se tocaba ese tema, o sea, como que más estaba relacionado con, con la religión. Y cuando había un alumno, con Dios, y cuando había un alumno que trataba de saber sobre eso, pues, como que trataban de evitar el tema en total, o decían como que, no, o sea, como, no, ustedes no deben de saber de eso. Entiendo, era un tema de tabú de repente. Demasiado tabú. Muy bien, ¿cuáles eran sus pasatiempos? Bueno, de por sí, este, normalmente todas las personas, o bueno, la mayoría de personas que conozco, como que solo tienen un pasatiempo, como que, ay, me gusta tejer, o me gusta dibujar, en cambio, como que yo no puedo estar como que teniendo un solo hobby, o sea, me gusta tejer, me gusta cocinar, me gusta hacer pasteles, me gusta coser, me gustan varias cosas, no puedo quedarme solo con una sola cosa. Entiendo. Y recuerda usted, ¿cuáles eran sus pensamientos o ideales a esta edad? Bueno, o sea, de por sí no tenía como que algo concreto. Igual que en los hobbies, o sea, no tenía como que algo así, dicho. O sea, me gustaba hacer de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Su madre siempre ha estado acompañándola durante la etapa de la adolescencia? Sí. ¿Le ha hablado sobre los cambios físicos y hormonales que se presentan durante esta edad? No, yo creo que no ha tocado, y hasta ahora aún no lo toca, por el tema de que yo soy la menor. Entonces, se puede decir que cuida esos temas, ¿no? Todavía puede estar considerando que usted sea niña, ¿no? Sí. Entiendo. Bien, señorita Najib, dígame, ¿sabe usted si ha tenido algún tipo de enfermedad o accidente durante todo este tiempo? No. No. ¿Actualmente, ahora que ya usted es adulta, siente algún tipo de incomodidad, de repente, físicamente? ¿Incomodidad? Bueno, incomodidad no, pero actualmente sufro de hipotiroidismo. Entonces, ha sido diagnosticada con una enfermedad. Y aparte de esta enfermedad, ¿usted se enferma frecuentemente? Bueno, con el tema de que ahora ya se usan cubrebocas y todo eso, como que ya no me he enfermado tanto. Pero normalmente cuando me enfermo, sí, sí me choca bastante. Bien. ¿La enfermedad que usted le refiere, ¿está siendo tratada? Hubo una temporada donde sí estaba siendo tratada, pero me di cuenta de que, bueno, estoy tomando unas pastillas que se llaman levotiroxina. Y la cosa es de que tenía que tomarlas, todo normal. La cosa es de que me di cuenta que con los cambios de humor sí me ayudó bastante, pero también como que apagó mi líbido. O sea, ya mi líbido como que desapareció. Y, bueno, por temas económicos no lo estoy tomando y ya, pues, o sea, también con el tema de lo que es en el lado emocional, pues, otra vez estoy como siempre. ¿A qué refiere como siempre? Es que soy un poco ansiosa y ya, pues, como que soy ansiosa, soy explosiva y por cualquier cosa, sí, normalmente me enojo. ¿Su mamá le ha acompañado usted a estas consultas? Ajá. Sí. Muy bien. En cuanto a lo que usted me refiere, esta enfermedad que usted tiene, ¿la ha padecido algún otro familiar? Sí, mi abuela. Ok. ¿Y qué otros antecedentes de enfermedades le puede requerir usted de sus abuelos, tal vez, o algún pariente cercano a usted? Bueno, de parte de mi mamá, toda su familia es diabética. Mi abuela tiene diabetes, esquizofrenia, no. De parte de mi tío. Creo que tiene esquizofrenia paranoide. Entiendo. ¿Están siendo tratados o meditados a mí? Bueno, mi abuela sí está siendo tratada con el tema del Alzheimer Sí, toda mi familia está tratada Entiendo ¿Y usted ha conversado de este tema con su madre? Bueno, de por sí con el tema del Alzheimer a mi mamá no le gusta tocar eso porque supongo que es un poquito complicado pues ver así a tu mamá porque ya está como que en la última etapa mi abuela ¿Piensa usted que estas referencias que tienen sus familiares puedan afectar a su mamá? ¿Afectar en qué sentido? O sea, en el auge en el tipo ¿Usted tiene temor de que su mamá también sienta o padezca de estas enfermedades por decirlo así, tanto físicas como psicológicas? Claro, o sea más con el tema del Alzheimer porque bueno, como actualmente vivo con mi abuela pues ya he visto desde la primera etapa como ha sido sus comportamientos como le ha pasado hasta actualmente que está en cama o sea, actualmente mi abuela no habla no 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 camina no hace nada y ya pues como que es como que un poquito preocupante entiendo muy bien señorita Nayib dígame de repente me puede contar usted ¿cuál es su rutina diaria? bueno normalmente como que se me hace un poco complicado levantarme en las mañanas no sé duermo demasiado 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 y ya pues mis clases normalmente son como que a las 8 de la mañana así que a pesar de que duermo como a las 9 de la noche me levanto siempre como que a las 7 y 50 aproximadamente de ahí este termino mis clases y si son antes de las 12 pues normalmente voy a veces como que a ver a mi mamá a ver que está cocinando o si estoy como que muy cansada este duermo también con el tema de las clases este si sé que ese profesor normalmente son de hacer como que muchas prácticas pues tengo que quedarme en el segundo piso porque en el segundo piso hay mucho mejor la conexión del internet y si no pues si solo es así hablar sobre el tema y todo eso pues normalmente me voy al primer piso y estoy como que con mi mamá al lado de su mamá ¿prefiere usted estar en el segundo piso o en el primer piso? en el primero ¿por qué? no sé o sea me gusta pasar tiempo con mi mamá saber que está bien ¿saber que está bien o saber que está ahí? ambas cuando su mamá sale a hacer algún tipo de abastecimiento para su trabajo que usted me comenta ¿cómo se siente usted? nervioso 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 es como que una aparte de que me preocupa de que le pase algo porque pasan mil y un cosas afuera de la calle pasan violaciones pasan accidentes pasan secuestros hay gente muy enferma en la calle a pesar de que de que pase todo ese tipo de cosas no sé como que se siente como que un vacío ¿siente un vacío usted? sí ¿me podría explicar un poquito más detallado de ese vacío? no sé es como cuando cuando pierdes algo o sea siento que que parte de mí como que se va con ella o sea es como que como que me falta algo y ya cuando cuando viene cuando ya está es como que ya me siento completa emocionalmente ¿cómo podría decir usted que se siente? satisfecha cuando está cuando está es como que ya la veo al costado y veo que está bien que está conmigo y ya satisfecha ¿y cuando no está cómo se siente emocionalmente? me pongo muy ansiosa muy ansiosa y ya pues o sea solo con con llamarla como que me ayuda un poco la llamo y y se me pasa pero pasa un poquito el tiempo y digo si le pasó algo o a qué hora va a venir tengo que volver a llamarla y y ya así se me va pasando entiendo ¿usted prefiere estar en todo momento con su mamá? sí ¿su madre hasta ahora en casa? ¿está con usted? bueno me había dicho de que iba a salir un momento por ver un par de cositas pero no sé estoy un poquito preocupada ahora y ya pues no estoy muy segura si estaba en estos momentos o no ¿preferiría ir a a ver usted o le sea a continuar? ¿la puede esperar? no se preocupe ya ya está bien voy a ir un momento ¿verdad? Gracias. Dígame, señorita Nayib, ¿actualmente usted realiza algún deporte o actividad física? Bueno, antes de la pandemia, bueno, de por sí en el colegio sí, sí, sí realizaba, pero actualmente no. Ok. ¿Tiene algún tipo de vicio? No. ¿Considera que tiene buena alimentación? Bueno, de por sí se me hace un poquito complicado, por lo que me levanto un poco tarde, así que normalmente no desayuno. O bueno, actualmente, en estos días, mi mamá como que ya me prepara el desayuno para que me alimente bien. ¿Y eso usted lo hace a pesar? Sí, es bonito, es bonito de su parte. Bien. ¿De repente usted siente que tiene algún problema con el sobrepeso? Sí, la verdad sí. De por sí está relacionado con mi enfermedad, con el hipotiroidismo. Entiendo. ¿Sabe cuánto pesa o mide? No, la verdad no hace tiempo que no voy al médico. O sea, de por sí mi peso varía mucho, así que no sabría cuánto. ¿Cuánto tiempo dedica usted a su imagen personal, señorita Nayib? Bueno, honestamente, con el tema de la pandemia no he estado saliendo mucho, no tengo mucho la necesidad de estar saliendo, así que no. O sea, con el tema que sí es el aseo y todo eso normal, pero o sea, con estar arreglándome como para salir, como para ponerme guapa. O sea, como que no, no, no le veo necesidad. Así que prácticamente todo el día paro en pijama o con ropa de casa. Entiendo. Dígame, señorita Nayib, a lo largo de su vida, ¿qué logros considera usted que son los más importantes? Bueno, de por sí, cuando era pequeña, sí, llegué a tener así como que logros. Llegué a ganar concursos de pintura. Estaba muy dedicada con el tema de la música. Y bueno, cuando era pequeña, llegué a ganar una pequeña medalla de primer puesto. Y ya, o sea, más mis logros han sido de pequeña y el tema de la universidad. Ingresar a la universidad, sí, creo que siento que es como que mi mayor logro, porque de por sí a mí me cuesta concentrarme y haber podido, pues, ingresar comparado con tantos alumnos. Para mí, sí, eso es uno de mis logros más grandes. Entiendo. Bueno, ¿participó usted en algún tipo de concurso? Me comenta que sí, ¿no? En artístico. ¿Y deportivo? Karate. Cuando era pequeña, sí, el karate. También cuando era pequeña. Y dígame, ¿cómo asistía usted a estos eventos? Bueno, de por sí no tenía ningún problema porque a mis papás les encantaba que practicara este deporte. Y ya, pues, de por sí, en ese tema sí me apoyaron bastante. Sí iban a las competencias que tenía. O sea, sí, incluso hubo una pequeña temporada donde mi profesor, porque era karate en el colegio, mi profesor me ofreció un par de clases afuera del colegio porque él tenía su salón con sus alumnitos que aprendían sobre eso. Entiendo. ¿Cómo se sintió usted después de ganar esas medallas cuando era niña? Pues sí, se sentía bien. Era bonito, pues, ver ahí a tus papás aplaudiéndote. O sea, sí se sentía un buen grado de satisfacción. Bueno, ¿actualmente sigue realizando esas actividades? No. ¿Por qué no? Bueno, o sea, con el tema de la actividad física, pues, no puedo salir, no tengo muchas ganas de salir. Y bueno, con el tema de la música sí de vez en cuando como que toco un poquito, pero no es tanto comparado como antes. Entiendo. Dígame, ¿cómo considera su situación económica? Bueno, de por sí es como que un poquito complicado porque a veces estoy bien económicamente, a veces mal. Y es como que a veces súper bien, otras súper mal. Así que no hay como que algo fijo. Ok. ¿Y cómo mantiene esta actividad económica? Por lo que me comenta, usted no sale de casa, entonces. Bueno, de por sí, este, mi papá sí se hace responsable con la pensión y todo ese tipo de cosas. Así que por ese lado sí, sí es bueno. Y bueno, mis abuelos ya no trabajan. Mi abuelo está jubilado hace unos años y mi mamá tiene, pues, una tienda acá en casa. Así que de ahí, de ahí nos sustentamos. Entiendo. Señorita Nayib, hace un momento usted me comentó de que me sentía feliz cuando estaba con su papá. Pero anteriormente le dijo, dice, no, no tiene muy buena relación con él. ¿Esto podría ser algún causante? De repente, ¿por qué ahora no es la misma relación? Bueno, cuando tenía una buena relación con mi papá de por sí, fue cuando tenía siete años, seis años, por ahí. O sea, bueno, yo siento que en esa etapa fue donde era como que un poquito más unida a mi papá. Y bueno, o sea, actualmente como que no lo sé mucho porque, bueno, o sea, tengo que admitir que sí le tengo un poquito de resentimiento. Porque, o sea, se desapareció de la nada durante un año entero y la dejó así a mi mamá en la nada. Y ya pues como que sí, sí soy un poco resentida por ese lado. Entiendo. ¿Y cuál es el motivo por el que usted dice estar tan cerca de su madre? Bueno, no sé, o sea, como dije anteriormente, pues, de por sí pasan muchos peligros en la calle. Y más por el tema de que uno es mujer como que, como que tiene más riesgos. Y ya pues, o sea, de por sí, a pesar de que mi mamá pues no es una jovencita de 15 años ni de 20. Igualmente puede pasar cualquier tipo de cosa. Y aparte, pues, no sé, o sea, siento que, o sea, aparte de que yo me complemento con ella, aparte de eso yo también siento que iba a estar así como que mejor conmigo. Muy bien. Muy bien, señorita Naguiz. Ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Le voy a hacer una breve recapitulación de lo que usted me ha comentado. Bueno, usted al principio me refiere que siente mucho nerviosismo cuando no está cerca de su madre, ¿no? Y ese es el motivo por el cual usted está viniendo, ya que su hermana le ha sugerido, ¿no? Venir a esta entrevista. Me comenta que ha tenido una infancia muy tranquila, que ha participado de actividades artísticas, que puede ser, por ejemplo, el karate y la música que le gusta, y el tema de dibujar, ¿no? También me dice que ha tenido una niñez de repente un poquito accidentada en el tema escolar, ¿no? Por decirlo así, ya que usted a veces no tenía como manifiesta un buen rendimiento escolar, ¿no? Pero, sin embargo, se llevaba bien con sus compañeros, ¿no? Me comenta también que en su etapa de adolescencia, usted ha despertado su actividad sexual más o menos a los 16 años, y que no ha recibido ningún tipo de alimentación, que ya más adelante usted la han diagnosticado con disfuncionalismo, el cual ha sido ya el medicado, pero ha dejado usted de consumir la medicación, ya que usted ha visto que le ha estado afectando en su vida, como comentó, y, bueno, ¿no? Por motivos económicos. También me ha comentado de que no tiene una buena relación con su padre, y que usted está mejorando su relación con su mamá, ya que cuando era niño no se le va muy bien, pero ahora se le va mejor, y que de repente le gusta compartir más con su mamá, ¿no? Que en este sentido, cada vez que su mamá sale con algún grupo de amigas por su cumpleaños, por su cumpleaños, por su cumpleaños, por su cumpleaños, y la ha estado llamando, tanto que de repente su mamá le ha incomodo un poquito, ¿no? Eso en cuanto a todo su desarrollo, y pues al estilo de vida que usted lleva, pues no tiene ningún vicio, ¿no? Y que actualmente también está estudiando en la universidad, ¿no? Actualmente, bueno, los logros que me ha mencionado usted son más de la niñez que los actuales, y bueno, ahorita usted todavía está joven, va a seguir teniendo logros con ese esfuerzo, y por lo pronto considere un logro el hecho de haber aceptado venir a esta entrevista, y bueno, yo le recomendaría que pudiera asistir a un profesional, ¿no? Ya que todavía yo estoy en etapa de aprendizaje, porque efectivamente, como le ha mencionado a su hermana, el hecho de que usted esté demasiado tiempo con su madre, tal extremo de llegar a sentir que le tiendan las manos, que le duele la cabeza, o el hecho de sentir tanto nerviosismo o ansiedad, y estar llamándola cuando él está haciendo sus labores, bueno, su trabajo, o está compartiendo, socializando con personas de su misma edad, pues no está del todo bien, ¿sí? Entonces le recomendaría esto, porque sí hay circunstancias que de repente, como usted lo ha recibido, no le están aceptando a usted, pero le están aceptando a su familia. Bien. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacerme? No. Muy bien, señorita Nayir, espero que se haya sentido cómoda con la entrevista, y ya nos estaremos viendo en la siguiente sección. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. ¿Cómo está, señorita Nayir? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Bien. Sí, estuve bien. Ok. ¿Qué ha hecho durante el día? A ver. Bueno, la verdad, en estos momentos estoy un poquito cansada, por lo que estuve haciendo varias actividades. Bueno, me levanté aproximadamente como a las 7 y 50. De ahí tuve clases. No me acuerdo hasta qué hora, pero fue más o menos de corrida. Y ya, de ahí terminaron mis clases y me puse a ver un par de películas. Entiendo. Bien, señorita Nayir, haciendo un breve recuento de lo que fue la sesión anterior, usted me comentó que venía por un problema de que se siente muy nerviosa o muy preocupada cuando está lejos de su madre, ¿no? Por recomendación de su hermana, pues, usted ha decidido venir a esta entrevista, ¿no? Que ha tenido, desde que era pequeña, algunas actitudes de sobreprotección de parte de su mamá. Y luego, cuando ya fue más grandecita, pues, lamentablemente, su padre se alejó de usted y usted se sintió muy triste ya que usted le ha pegado a su papá, ¿no? Y, bueno, ahora lleva una relación más acercada con su madre, ¿no? Y, pues, tiene ese temor, ¿no? De que vaya a pasar real. Sí, bien, dígame, por favor, señorita Nayir, ¿me podría decir el día que estamos hoy? Bueno, honestamente, solo sé que estamos martes. El número como que no me acuerdo muy bien. Supongo que estaremos diez por ahí. ¿Diez? ¿Qué hora crees que son? Como las diez y media, más o menos. Dígame, este, de repente, la veo bien, bien abrigadita. ¿Qué estación estamos en este momento? ¿Cómo? ¿En qué estación estamos en este momento? Bueno, por el tema de que está haciendo frío. Bueno, yo estoy sintiendo frío. Creo que estamos invierno. O bueno, yo la siento así. Sí, está siendo un poco desviadita. La veo bien abrigadita. Bien, bueno, ya vamos a ingresar en sí, a ver unas cositas en cuanto a lo que usted me ha comentado el día de ayer. ¿Me puede comentar en sí nuevamente cuáles son las incomodidades que usted está sintiendo? Bueno, como usted sabe, pues, de por sí la idea ha sido de mi hermana de platicar con usted y todo eso. Pero bueno, de por sí, pues, creo que principalmente, entre comillas, el problema es el tema de mi mamá, que me cuesta como que un poquito soltarla, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que le cuesta soltarla? Es como que un poco complicado de explicar, pero, bueno, normalmente cada vez que sale, como que prefiero mil veces que la acompañe. Pero bueno, o sea, de vez en cuando como que sí, sí puedo acompañarla, insisto, insisto, o sea, como que sigo, pero por favor, por favor, si le pongo ave, o sea, cosa como que al final me dice que ya. Pero, o sea, como que las veces que no he podido, pues, persuadirla, pues, no sé, o sea, como que me pone muy ansiosa, como que me tiemblan las manos, me duele la cabeza, o sea, dependiendo mucho de qué tanto tiempo se demora en llegar. Y ya. Bueno. Señorita Nayib, ¿me comentó usted que su mamá trabaja en su mismo domicilio? Sí. Sí, trabaja acá en casa. Usted me comentó que tiene 20 años. ¿No ha pensado en algún momento independizarse? ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que me había escuchado. Le pregunto si en algún momento pasó por su mente independizarse. ¿Pasa por su mente esa opción? ¿No? Honestamente no. Pero ya está en una edad en la que más adelante va a tener que de repente construir su propia vida, de repente va a conocer a alguien. Bueno, pero por ahora no. Y espero que así sea en un buen tiempo. Entiendo. Dígame, señorita Nayib, ¿En algún momento usted piensa que su madre está dejándola de lado? Bueno, sí. Honestamente sí hemos tocado ese tema. Porque, no sé, o sea, mi hermana dice que estoy exagerando, que de por sí no es como yo lo veo. Pero sí me han pasado situaciones en las que mi mamá sí se ha querido ir un fin de semana con sus amigas. O sea, así como para relajarse. Y yo como que siempre me he tocado el tema de que, o sea, si va a salir, no sería mejor que salga también conmigo, con mi hermana. Y como que me ha dicho de que de por sí, o sea, está bien pasar tiempo con la familia y todo eso, pero de por sí como que también quiere estar tiempo con sus amigas. O sea, que quiere tener como que tiempos separados. Y ya pues me acuerdo que una vez tuve como que un tipo de discusión por eso, porque se quería ir un fin de semana. Y ya pues yo le dije de que por sí como que prefería estar mil veces con sus amigas, pasar con su familia. Y ya pues sí me acuerdo que llegué a tener una discusión fuerte con ella. Incluso como que, no sé si sería la palabra, pero como que me dio como que un ataque de ansiedad, por así decirlo. Es como que un poquito complicado de descifrarlo. Bueno, ¿qué sintió usted en ese momento? Bueno, de por sí este, con el tema de la discusión que estaba todo caliente, que le estaba diciendo pues que de por sí este no, como que no daba suficiente tiempo a su familia y todo eso, que no me daba la suficiente atención, que se necesita pues, o sea, que una madre le da a sus hijos, pues me acuerdo que a mi mamá como que se quedó en plan de voy a ir y punto. Y ya pues la cosa es de que en eso me comenzaron a temblar las manos. O sea, literalmente estaba así, así, y estaba así como que horrible, me comencé a sentir mareada y me puse a llorar. O sea, sentía como que si se hubiera muerto alguien y me faltaba la respiración. O sea, nunca me había faltado de esa forma la respiración. Y ya, o sea, cuando mi mamá agarró, me abrazó, trató de calmarme. Después de todo ese momento me comenzó a oler la cabeza, me sentía mareada, necesitaba como que echarme. Sentía como que se hubiera hecho ejercicio toda la mañana, pero no como que de forma positiva, sino así como que con ese malestar. Entiendo. ¿Cuál es el temor de usted se meten allí cuando su mamá sale? Bueno, de por sí, no sé, o sea, yo siento que tengo la necesidad de cuidarla, que esté conmigo, porque de por sí es parte de mi familia. Y yo sé, o sea, a pesar de que mi mamá es una persona mayor, o sea, es una persona adulta, pues no sé, o sea, pueden pasar muchos peligros en la calle, puede ser abusada sexualmente, pueden secuestrarla, pueden hacer cualquier tipo de cosas, puede pasar un accidente, pueden pasar muchas cosas, y más como mujer uno corre peligro. Y ya pues, o sea, no me imagino si a mi mamá le llegara a pasar algo. O sea, mil veces prefiero que me pase a mí, o que se quede en casa, o sea, en casa hay mucho menor riesgo de que le pase algo. Y ya pues ya siento que la mejor manera de que esté más segura es que sea en casa o que esté a vista mía. Entiendo. Usted me comentó que estaba estudiando. ¿Cómo hace usted a la hora de hacer sus trabajos, no? Porque ahora ya están dejando trabajos grupales, ¿no? Bueno, de por sí, con el tema de los trabajos grupales, como que trata de que sea normalmente virtual. No me gusta salir de casa, o sea, no, no salgo de casa, por así decirlo. O sea, de por sí, si salgo es con mi mamá y ya. O sea, con mi mamá y con mi hermana. Bueno, pero no, tiene que ser todo virtual. Y si sí o sí tiene que existir una forma de que sea presencial, pues trato de que prefiero mil veces que mis compañeros vengan. ¿Y ha recibido algún tipo de incomodidad? ¿Ha percibido que mis compañeros se están incomodando? Bueno, la verdad como que sí tuve un problema con un compañero hace tiempo, con ese tema de que supuestamente no podía llegar a mi casa porque era muy lejos. Pero de por sí, honestamente, no me importó. No me importó, yo prefería que vengan. Si vienen en Chevrolet, si no, ya es un problema. Pero tenían que venir. ¿Dónde se encuentra usted en este momento, señor Tanegy? Bueno, estoy en mi habitación, porque acá está el router. Me decía que la dirección de su domicilio es... Avenida Pinto 2252. Señorita Tanegy, ¿me podría comentar de repente alguna circunstancia pasada en la que usted se haya sentido nuevamente este síntoma que usted me mencionó hace un momento? ¿Ha sido reciente o de bajo tiempo también ha sentido lo mismo? ¿Con lo del ataque de ansiedad? Bueno, cuando era pequeña, pues, en el tema de mi papá, cuando de por sí ya oficialmente ya estaba enterada de que mi papá se iba a ir. O sea, de por sí ya era como que un poco obvio, pues. Pero de ahí, pues, o sea, como que normalmente no... Como que trato de calmarme por ese tipo de cosas. O bueno, de por sí más mi mamá trato de calmarme, porque como ya he visto en otros casos que me decía como que quiero salir, quiero perderme un fin de semana. O sea, ya sabía que me ponía como que en ese plan de nerviosismo, que me falte la respiración. Porque literalmente, porque crecí a una persona con un ataque de asma. Y ya, pues, la cosa es de que mi mamá como que trata de evitar todo ese tipo de cosas. Así que no tengo como que... No hay como que tanta frecuencia, porque mi mamá trata de evitarlo. Bien. Y ahorita de ahí, usted mencionó que no se llevaba bien con las personas, con las que su mamá estaba relacionándose, ¿no? De repente, de forma más afectiva, ¿no? Un enamorado, una nueva pareja. Ya que usted me menciona, o mencionó ayer, que no se llevaba bien con las personas. ¿Usted hizo algún tipo de acción para que ellos se separaran? Bueno, de por sí, como que yo recomendaba a mi mamá, como que, tipo, ¿para qué? Como que, ¿qué necesidad hay? O como que decía, seguramente es de tal forma, o de acá, o es muy poco, o cosas así. O sea, como que sí veía que de por sí era muy poco como para mi mamá. Que mi mamá merecía mucho más, o X, o mejor que ni siquiera esté con alguien, pues, o sea, ¿qué necesidad hay? Y ya, pues, pero, o sea, al momento de presentarlos y así, o sea, como que no soltaba como que comentarios al aire, pero de por sí mi hermana me ha dicho de que soy como que muy gestual en ese lado. O sea, normalmente si a mí me incomoda alguien, o sea, puedo ocultarlo, pero en el tema que es así como que relacionado con mi mamá, cuando presento a una pareja o algo, supuestamente, los gestos de mi rostro es como que muy obvio, que miro demasiado feo. Entiendo. ¿Su mamá le ha referido a algún tipo de incomodidad cuando usted le comenta, le ha comentado este tipo de cosas? Sí, la verdad, o sea, sí, sí, incluso ella me ha dicho de que, ¿por qué estoy mirando así? Que se nota que estás mirando feo, que es una falta de educación, pero no me doy cuenta, o sea, no puedo evitarlo. Y ya, con el tema de los comentarios, pues, como que no, o sea, es como que, ay, te pasas, ¿cómo puedes decir eso? Y ya, o sea, como que no ha tomado, como que, medidas, así como para evitarlo. Entiendo. Dígame, señorita Nayib, ¿le pasa esto con alguien más de parte de su familia, o solo con su madre? No, solo con mi mamá. Sí. Y me podría, este, por favor, comentar usted, si en algún momento, cuando ha estado con su mamá, ha sentido, ¿no?, que ha tenido algún tipo de pensamiento cuando conversa con otras personas, o ha imaginado o ha pensado cosas en el entorno de su mamá, y ha construido usted una vida a su madre en su pensamiento. ¿Te refieres a que sí ha tenido pensamientos negativos con su círculo social? Exacto. Bueno, de por sí como que no tengo tanta bronca, porque, bueno, normalmente mi mamá hace, o sea, con las amigas que tiene personalmente, pues, se conocen desde hace años, desde que tienen 15 años, y ya, pues, la cosa es de que, normalmente, cuando mi mamá, pues, quiere verlas y todo eso, normalmente vienen a la casa, se quedan, pues, haciendo karaoke, o se paran divirtiendo, pues, entre ellas. Pero, o sea, como que ahí todo normal, todo chévere. Pero de ahí cuando dice, como que, ay, salgamos a un bar, o salgamos a comer, o algo por el estilo, como que ya, no, como que sí le comento a mi mamá, como que, ¿qué necesidad hay que salgas? O sea, no tienen algo que hacer también, o sea, ¿qué necesidad? ¿No tienen vida productiva o qué las señoras? Entiendo. ¿Le incomoda usted cuando sus amigas vienen a buscar a su mamá para salir? Sí, o sea, si se quedan en casa, como que no hay problemas, o sea, todo normal. Pero, ¿qué necesidad de salir? De repente me podría comentar usted si su hermana decidiera salir con su madre también. ¿Eso a usted le incomoda? Claro. O sea, bueno, o sea, de por sí, si dice como para salir en familia y todo eso, como que, normal, o sea, no hay ningún problema, pero, ¿qué necesidad hay de que se la quiera llevar a un lugar, o que se la jale? Pues, o sea, yo sentiría de que de por sí como que está tratando de alejarme de ello. O sea, ¿qué necesidad hay? ¿No ha sentido que su hermana poco a poco está queriendo de repente hacer que usted se acostumbre, que no esté tan pegada a su mamá por ayudarla? ¿O qué pensamiento pasa por su mente? A ver, le repito. ¿Y qué pensamiento pasa por su mente cuando su hermana lleva a su mamá a la calle, a comprar, a pasear? ¿Qué pensamiento es el que usted tiene? Bueno, siento que me la quiere alejar. O sea, como que ya quiere que ya. Como que no es para ti, solo para mí. Como que siento que se la quiere quedar. Y ya pues, como que no quiere compartir la misma madre. ¿Eso se le incomoda? Pues sí. ¿Ha tenido decisiones con su hermana por eso? Sí, la verdad sí. O sea, con el tema de mi mamá sí he tenido como que discusiones. Como por ejemplo, con el tema de las parejas, pues mi hermana dice que no debería meterme en ese tipo de cosas. De que de por sí mi mamá ya es una persona adulta y todo eso. Me ha tildado de metiche. Entiendo. Si en algún momento su madre decide hacer un viaje. Que me lleve. Tiene que llevarme. ¿Por qué tendría que llevarla? Porque de esa forma va a estar más segura. Y o sea, no pierde nada llevándome. Tiene que llevarme. ¿Sabe cómo me voy a poner? Si no llegara a llevarla. Ay, me vuelvo loca. En serio. Si he tenido así como que ataques de ansiedad. Solo con el simple hecho de que mi mamá me diga que se quiere ir un fin de semana. O cuando no sé las 24 horas. Bueno, por suerte no me ha tocado las 24 horas. Pero cuando sé que es un buen tiempo. Que no sé nada. Yo me pongo mal. O sea, no me imagino estar más de 24 horas así. ¿Tu mamá está ahora en casa? Sí. Sí, sí. Ahorita está en casa. Ok. En todo caso, usted refiere de que no podría soportar que su mamá viajó él. Claro. ¿Pero ha pensado en esa posibilidad? No quiero pensarla, la verdad. Muy bien. No se preocupe. De repente, ¿me podría comentar usted algo que su mamá le haya comentado? ¿Algo íntimo que su mamá le haya comentado? ¿Siente usted que su mamá tiene plena confianza en usted? Bueno, no sé si se considera íntimo. Pero sí me cuenta con lo que está relacionado con la economía y todo eso. O sea, con el tema de relaciones ya no mucho, la verdad. O bueno, no creo que tampoco por ahora esté saliendo con alguien. Pero con lo que está relacionado con el tema de familia, economía. O sea, como que eso sí, normal, no hay ningún problema. Si su mamá le llegara a contar que está saliendo con alguien, ¿cómo le sentiría usted? Es que bueno, o sea, de por sí, sí o sí tiene que presentármelo, pues. O sea, no puede quedar así, pero igualmente, no creo, porque hasta ahora, pues, con las personas que ha salido no han valido la pena. ¿Usted hace prejuicios de esas personas antes de conocerlas? ¿Por el simple hecho de alejarlas de su madre? No sé, no sé si sean prejuicios, pero, o sea, es como que ya, como que digo, ya este tipo no me va a caer. Seguramente es mala persona, o sea, no me da buena espina. Y lo llevo a conocer y es como que, no, confirmo, no me agrada. Y ya pues se me ha sido así. Han habido, el día de ayer usted me comentó de que cuando tenía sus clases, que no eran prácticas o trabajadores, usted iba al lado de su madre a escuchar las clases, ¿cierto? ¿En algún momento ha dejado de asistir a clases por estar con su mamá? Bueno, de por sí, este, sí me acuerdo que un día mi mamá tuvo que ir a la posta, porque de por sí ella es diabética, y ya pues la cosa es de que se había hecho un corto un poquito grande, y ya pues la cosa es de que mi hermana de por sí, justo ese día no le tocaban clases, pero, pero ya pues dijo que le iba a acompañar, pero igualmente yo sentía la necesidad de que esté ahí, pues, o sea, podía haber pasado algo, y ya pues justo tenía una exposición y tuve que faltar. Entonces sí faltó por acompañarme. Sí. Pero no era tan necesario ya que estabas siendo acompañada con su mamá. Sí, pero no sé, o sea, tal vez pudo haber sido más grave y yo ni enterada, o sea, pues mi hermana me lo pudo haber ocultado. ¿Y fue grave? Pero igual pues nunca se sabe. No, que se sabe. Bien, señorita Nadir, ¿cuántos años me comentó que tenía su mamá? Como cuarenta y seis. Sí, esta es la edad que me refirió el día de hoy. Bien, señorita Nadir, en algún caso nosotros estaremos continuando, más adelante, ¿no? Hemos estado, esta es la segunda decisión y la más que nada para ver su comodidad, su incomodidad en cuanto a las decisiones de su mamá y especialmente si usted recurría, ¿no? Y para ver también que se está afectando de un modo más intenso, ¿no? Ya que usted me ha comentado que en algunos momentos ha dejado de existir a clases o está casi todo el tiempo pegada de ello porque no, ¿no? Bien, como le comenté ayer, vamos, le voy a recomendar, porque en la condición de estudiante no puedo, en sí, darle un diagnóstico, pero sí le voy a recomendar que asista, por favor, a la Universidad de América, la cual me comentó que ha llevado a su mamá para que pueda pedir una sesión con un especialista, ¿sí? Y, este, para poder recibir la orientación correspondiente para que se sienta tanto bien usted como su entorno, ¿no? Su mamá y hay diferentes discusiones con usted. ¿Sí? Muy bien, señorita. ¿Hay algo que usted desee decirme? No, creo que no. Ok. Que tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego.